¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que con solo un poco me vuelvo loco con lo que me das? Soy un ciego, vivo de limosnas, pero si me tocas, soy feliz de más. Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada para no estorbar. No hagas caso, si te dicen mala, córtame las alas. No quiero volar, si quieres ahora, niña amada mía. Soy lo que me pidas, pero junto a ti, pero si te marchas. Que en esta noche negra, me convierta en piedra. Para no sentir... No sentir... No sentir... Y un gran beso a Celia Reyes de Tancítero, de Tancítero, Michoacán. Le mando también un fuerte abrazo y un gran beso también a Araceli Pantoja, que de Michoacán también vive ahorita en Puebla. Y también le mando un fuerte abrazo a Karina Gallardo, una gran amiga. Y bueno, espero que sigan compartiendo mis canciones y que sigan escuchándolas. Espero que les haya gustado.